de semiología por ahí, y pues pensé, ah bueno, deberíamos hacer también actividades de repaso tipo caso clínico para los chicos de clínicas, entonces creamos esto, los clinical days, así que si es que se desarrollan durante este año sería muy bueno para los chicos que están en clínicas que también asisten, hacen temas ya más enfocados en especialidad, cardio, nefro, etc. Y los clinical reviews fueron otra actividad que nosotros pensamos hacer en su momento y en realidad no se llegó a dar, pero quedó en idea, así que si quiere hacerlo la actual LOME, no me quejo, que literalmente son como una continuación de los basic reviews, son de la misma temática que los basic reviews, así que sería muy bueno que la actual LOME tenga la idea de continuar con esto. Ahora sí, vamos a hablar acerca de la fecha de realización, normalmente esta actividad se hace durante el periodo académico, es decir, actualmente ya están en convocatorias porque vamos a iniciar el ciclo, ¿no? Entonces durante todo el periodo de ciclo van a estar dándose esos repasos. En vacaciones no se da tanto porque tratamos de enfocarnos en otras áreas de educación médica, ¿sí? Los autores, en este caso mi persona, también Melani Bardales, que fue LOME en 2022, y André Delgado, que fue, bueno, yo fui parte de su junta cuando era peque todavía en el Asocio Murp, así que luego nos pasamos la posta a todos, como ven, y Anthony fue LOME en el año 2020, entonces él fue 2020, yo 2021 y Melani 2022. En la asociación local, bueno, se creó aquí en la Asocio Murp, ya desde hace mucho tiempo atrás, no solamente con nosotros, el área afina es propiamente la educación médica y el programa IFINSA relacionado es habilidades médicas. Y pues los objetivos de desarrollo sostenible relacionados a ese número 4, de calidad en la educación. Los logos, digamos, los dos logos que ha tenido esta actividad son los siguientes, este de aquí fue el primero, allá por el año 2014, mucho tiempo atrás, y los basic reviews que tienen este logo en la actualidad. No sé si lo cambiarán en algún momento, pero por lo pronto es este. En cuanto a la historia, se dio la creación en el 2013, con una idea del doctor Tinoco, que bueno, ahora ya es doctor, pero empezó como LOME, también en la Asocio Murp, junto con su junta directiva, crearon esta actividad, que poco a poco se fue desarrollando, como ven aquí tuvo un periodo de crecimiento entre 2014 y 2020, y cuando entré a mi gestión, yo dije, bueno, ya es hora creo de formalizarlo, poner todo en un papel, y tratar de postularlo como actividad de IFINSA Perú local. Y felizmente no se aceptaron, y pues es una actividad IFINSA Perú local, así que siéntanse orgullosos de eso. No todas las sociedades tienen eso, así que siéntanse orgullosos, por favor, de su basic. Hablando un poquito más de la creación, esto se dio específicamente en el 2014, en el segundo periodo. Como les decía el doctor Tinoco, participó en esto directamente, yo cuando postulé los basics me comuniqué con él directamente, y le dije, mire doctor, quiero saber un poco más sobre los basics, y me explicó más o menos cuál era su perspectiva, si había envases y todo ello, y lo fuimos modificando hacia ese tiempo, ¿no? En ese tiempo 2021. Y este era el primer flyer que se hizo de basics. En realidad los basics se hacían entre presenciales y virtuales, en ese tiempo todo era presencial, así que era todo un tema de elegir el salón, pedir promisos, y bueno, ahí toda la gente se quedaba en los basics. Antes, como ven aquí, se contaban con todos estos cursos de ciencias básicas, porque como les dije en un inicio, y como lo hice a su nombre, los basics son dirigidos para chicos de ciencias básicas, así que los cursos que se manejan son justamente esos, ¿no? Ahora, no están todos en absoluto, pero están los que, digamos, hemos visto en el tiempo, que tienen mayor dificultad. Siendo agregado, ahora último me parece inmuno, porque antes no estaba, así que ahora lo vamos a ver. Como toda actividad, nosotros primero tenemos que pensar en el problema, o sea, no solamente en creación de actividades, en investigación también para los que están relacionados, pero cuando nosotros tenemos algo que queremos realizar, primero tenemos que identificar bien la problemática, ¿no? En nuestro caso, nosotros identificamos que nosotros como médicos, en el futuro, vamos a tener que relacionarnos con muchas personas, no solamente con otro profesional de salud, sino directamente con nuestros pacientes, la familia de este paciente. De repente, nosotros en algún momento seamos docentes, y vamos a tener esa relación de docente-alumno, e incluso vamos a tener que relacionarnos con administrativos, ¿no? Así que ese desarrollo de habilidades blandas era muy necesario tratar de manejarlo de alguna forma orientada a la educación. Así que, lo principal aquí es que nosotros identificamos cómo se podría hacer una actividad que busque educar, aprender también, enseñar y evaluar. Y esto tratando de transformar un poquito la educación médica en nuestro país, ¿no? Ahora, la justificación de la problemática era justamente cubrir deficiencias. ¿Por qué? Porque nosotros nos dimos cuenta que muchas veces las clases que nos ditan en la universidad, tanto presenciales o virtuales, si bien tienen un montón de información, tal vez no es una información muy dirigida, ¿no? Como nos gustaría tenerla. Y recurrimos a otros tipos de ayudas, ¿no? Clases en academias o demás. Pero en realidad, nosotros deberíamos recibirle una información de calidad y completa. Por la misma universidad. Sin embargo, no es así. Así que nosotros lo que buscábamos era cubrir esas partecitas que no se tienen claras, ¿no? Mediante esta actividad. Esto con monitoreas justamente dictadas por los mismos alumnos de la facultad. Es decir, es una actividad que se dicta por chicos, estudiantes como ustedes, dirigida a los mismos estudiantes, ¿no? Y como dice aquí, es totalmente gratuita. Por favor, eso tenganlo claro. Esto es totalmente gratuito y con mucho amor nada más a la enseñanza. Pero no se cobra nada y es abierto a cualquier chico. Si bien es dirigido, nuestra población objetivo son chicos de ciencias básicas, en realidad está dirigido a todos los estudiantes de nuestra facultad. Porque, digamos, por ejemplo, un chico, yo, ahorita que estoy en sexto año de medicina, si quiero repasar algo de embriología, ahora que voy a llevar ginecobstetricia, de repente me puedo meter un basic y ver, ay, así, ¿no? Esto era lo que no entendía ahora, ¿no? Porque ya han pasado mucho tiempo desde que llevé embriología. Así que es una muy buena opción para los chicos que quieran repasar también, que ya están en clínicas y quieran repasar ciertas cosas de básicas. En cuanto a la población, la población blanco, como les decía, es estudiante justamente de medicina, que cursa en ciencias básicas, y la población beneficiaria, que básicamente son aquellas personas que dictan esta actividad, son los tutores pares. Ahora, quisiera saber si hasta ahora hay alguna pregunta, alguna duda existencial. Me parece que no. No, ya listo. Entonces continuaremos. El objetivo general de esta actividad es incrementar el nivel de conocimiento en los estudiantes de medicina, que cursan ciencias básicas. De acuerdo a la asignatura, a las asignaturas de la media curricular. En este caso está orientado a los chicos de la FAMUR, ¿no? De nuestra facultad de la RICI. Los objetivos específicos, aquí nosotros lo que buscábamos era no solamente preocuparnos por los chicos que van a recibir las clases que van a recibir las clases, es decir, nuestra población blanca, objetivo, sino que también nos preocupábamos porque los chicos que van a dictar las ponencias, que es a lo que quiero llamarlos a ustedes, a potenciarlos y motivarlos a que sigan la convocatoria, es para que puedan desarrollar habilidades blandas y habilidades de enseñanza. Porque a veces para muchas personas es un poco difícil dirigirse a otras para una exposición, una presentación, pero cuando tú tienes ya práctica, es decir, comienzas a dictar clases y preparas clases, de una u otra forma desarrollas ciertas cosas que de repente las tenías guardaditas y no lo sabías, ¿no? Eso me pasó a mí, por ejemplo. Así que, en primer lugar, está justamente evaluar las habilidades de enseñanza de estudiantes de medicina que aplican para ser ponentes, ¿no? Después tenemos el desarrollar en los ponentes habilidades de enseñanza para desenvolverse en el dictado de las sesiones de clase y el incrementar el conocimiento de los estudiantes de medicina, ¿no? Que es propiamente para nuestra población blanca. Ahora, en cuanto a los cursos que se van a considerar en la actualidad he visto más o menos cuáles son los que manejan actualmente y son 11 cursos de ciencias básicas teniendo todo el listado de aquí que no lo voy a nombrar pero está ahí aquí para que lo puedan ver y como les decía nosotros no hemos incluido por ejemplo otros tópicos como, no sé, telemática, estadística que en algún momento fue toda una controversia yo les recomiendo que no lo agreguen por favor y lo dirijan dirijan todos sus esfuerzos su tiempo en estos cursos porque en realidad son los cursos que se podría decir más pesados de todo básicas y que en realidad si ustedes lo enfocan bien les va a servir para el futuro ahora que ya estoy acabando así que sería muy bueno que los mantengan con estos ahora vamos a ver un poquito sobre la metodología la metodología de la actividad la hemos dividido me parece que en cuatro en cuatro fases la primera fase es la de elección y capacitación de coordinadores porque aquí no es solamente como que ah ya bueno paso mi convocatoria y voy a dictar los basics mañana no es todo un proceso al menos en mi tiempo era todo un proceso de capacitación acá y tener coordinadores y era todo un equipo de trabajo era un equipo bastante bonito entonces primero se tiene que elegir a los coordinadores de cada curso esto dependiendo de la motivación que tengan y la experiencia también dictando clases porque tú para ser coordinador igual que los doctores que nos hacían a nosotros ya debe tener un poquito de expertise en el tema ya conocer bien para poder evaluar a los chicos que van a ser ponentes en su curso ¿sí? entonces se eligen a los coordinadores luego con ellos se eligen los cursos que se van a dictar en el periodo y bueno luego de ello ya se pasa a una capacitación explicando la metodología de los basics es por decir por ejemplo que yo dicté esta ponencia a los coordinadores de este año ¿no? algo así para que ellos sepan muy bien cómo es que se dan las actividades y no haya ninguna duda o problema durante el proceso que ha pasado ¿sí? la segunda fase es la convocatoria la selección y capacitación de ponentes es decir lo que se está llevando a cabo ahorita ¿sí? entonces se está llevando a cabo una convocatoria mediante un formulario con ciertos requisitos como son estos creo que se mantienen no estoy segura pero creo que sí el cursar como mínimo el segundo ciclo de la carrera porque en algún momento nos preguntaban ¿pero por qué el segundo ciclo? bueno es que los chicos que están en segundo ciclo ya pueden dictar biología biofísica etc ¿no? esos cursos de primer ciclo pero los chicos de primer ciclo no se van a dictar a sí mismos ¿sí? entonces por eso son los de segundo ciclo haber aprobado satisfactoriamente el curso porque digamos que tienes todas las ganas y todo el punch del mundo para poder enseñar pero si no has tenido los resultados que esperabas entonces tal vez te falte un poquito más para poder tener ese grave conocimiento y poder compartirlo ¿sí? entonces haber aprobado el curso tener habilidades blandas o querer desarrollarlas es decir no es necesario completamente que tú ya hayas citado clases o que estés citando en una academia o que edites en cualquier parte ¿sí? sino que si tú nunca lo has hecho también puedes lanzarte si tienes ganas de desarrollar esas habilidades ¿no? si ya tienes estos dos requisitos bueno y quieres aprender a desarrollarte un poquito más en esos temas puede ser una gran oportunidad para ti y una presentación de carta de motivación que esto no tiene ningún formato en especial o sea es muy breve normalmente lo hacíamos dirigido bueno al home actual y no era no era una super carta así que tranquilízase no sé si seguirá todavía lo de la carta pero era breve diciendo su amor por la enseñanza nada más y más o menos dirigiéndose al curso que les gustaría dictar y ese tipo de cosas entonces en mi tiempo no sé si ahora la verdad ya lo confirmaron después hacíamos una entrevista al ponente que estaba postulando y bueno teníamos una rúbrica también que manejábamos en ese tiempo que era dado por mi parte como director en ese tiempo y los coordinadores entonces lo evaluábamos y luego de ello cuando ya teníamos a las personas seleccionadas íbamos a explicarles nuevamente la metodología ¿no? como les decía era todo un equipo de trabajo eran coordinadores y aparte los ponientes eran los tutores pares en la tercera fase de desarrollo de los basic reviews tenemos tres momentos el primero antes es cuando se tienen las reuniones entre los coordinadores y sus equipos de trabajo para ver los temas que se van a editar ¿no? los días el material porque no es que tú pones cualquier diapositiva sino que también teníamos como que una molde una plantilla de diapositivas y para la elaboración del pre y post test y que no haya ningún error ¿no? en esas clases porque tenemos que ser bien juiciosos con eso ¿no? la información que recibamos de los basics tiene que ser la más correcta posible ¿no? durante la actividad se enviaba un pre test dando unos 15 minutos más o menos para resolverlo así como cualquier actividad en realidad se iniciaba la sesión se daba en la participación de los chicos que estaban presentes y luego se hacía el post test ¿no? como cualquier actividad y después de ello de parte del coordinador se brindaba un feedback directo hacia los ponentes ¿no? como para decirle ok hiciste bien estas cosas o qué es lo que le faltó y en qué puede mejorar para su siguiente basics ¿sí? que eso es muy importante de parte de los coordinadores porque así verdaderamente crecen en esas habilidades que es nuestro objetivo y bueno se programan entonces los basics durante el inicio de cada mes y se da la disponibilidad de horario en la fase 4 nosotros hacíamos un reporte final es decir podía ser a medio año o podía ser a fin de todo el año dependiendo del OME y se premiaba a los coordinadores destacados es decir por ejemplo ahí estoy yo en estas screenshots y lo que hacían era premiar a los coordinadores que habían tenido mejores organizaciones sus basics con su grupo de trabajo los que habían hecho más basics la calidad de estos entonces todo eso se valoraba y tratábamos de premiarlos ¿no? en nuestro tiempo nos dábamos comida y eso sí esas cosas entonces de repente si quieren continuarlo así puede ser una motivación también para sus chicos ¿no? hasta aquí hay alguna pregunta preguntas preguntas no ok continuaremos entonces en el plan de medición de impacto esto básicamente va dirigido tanto a los ponentes y a los participantes a los ponentes mediante la rúbrica que les mencioné que contemplaba tanto la motivación y la experiencia que tengan para la selección de los ponentes y otra también dirigida a los ponentes en torno al seguimiento de este desarrollo de habilidades ¿no? porque tenemos que tener algún tipo de sustento para evaluarlos constantemente y que de verdad estén creciendo en esas habilidades ¿no? que no que solamente quede ahí y de repente hay chicos que dedican un montón de basics digamos 10 basics en el sitio que es bastante y en realidad no llega a los objetivos que nosotros buscábamos entonces no fue tan provechoso ¿no? que digamos así que siempre tratan de hacer un seguimiento a sus chicos o ustedes mismos tratan de que su coordinador les dé un feedback y en cuanto a los participantes eso se evalúa mediante el pretes y postes ¿no? que normalmente está dado por cinco preguntas ya estamos terminando así que me gustaría saber si tienen alguna pregunta por ahí alguien voy a dar dos minutos ¿no? 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 ok ya listo bueno parece que todos hay una pregunta sí dime hola hola este sí lo digo porque me da racha escribirlo este tenía una duda sobre la elaboración de las diapositivas este no sé si de caso ustedes manejan como que unas diapositivas y lo pasan de ponentes a ponentes y el ponente se adecua y empiezas a enseñar con esas diapositivas o él hace las diapositivas desde cero o sea quería saber eso ah ya ya sí ya entendí tu pregunta mira lo que nosotros hacíamos en ese tiempo era que cada ponente hacía sus diapositivas porque en realidad no hay mejor cosa que uno mismo preparar su material de clase ¿no? que uno mismo se entiende uno mismo pone los colores por algo o hace sus nemotecnias por algo entonces es mejor que uno mismo prepare su material ahora si te pasa el material de alguien más eso puede servirte de guía pero yo no te recomiendo que lo hagas idéntico a la otra persona y como les decía también nosotros teníamos una plantilla de basics que bueno tenía loguito y esas cosas entonces sería bueno que ustedes si van a ser ponentes mantengan ese orden ¿no? en todas las diapositivas que se vayan a presentar en los basics pero sí es mejor que tú misma hagas tu material listo perfecto si hay más preguntas igual van pensándolas vamos allá a ir culminando entonces la convocatoria como ya saben ya está abierta ya incluso se dio un deadline pero va a haber una prórroga es decir que vamos a extender el plazo para la convocatoria hasta el día 7 de marzo entonces tienen hasta el 7 de marzo para poder inscribirse van a ver si tienen todos los requisitos que ya les presenté igual el formulario creo que está todavía en telegram y en el grupo de whatsapp así que pueden checarlos y cualquier duda le pueden preguntar a la Carlome a su junta a mí también me pueden molestar si gustan no hay problema pero el deadline es el 7 de marzo así que todavía tienen tiempito y los cursos que van a dictar son los siguientes como vieron también en las anteriores diapositivas pueden dictar chicos desde el segundo ciclo así que no hay ningún problema si tienes todo el tiempo del mundo la dedicación y la motivación para hacerlo puedes hacerlo y pues les va a servir les va a servir tanto como experiencia les va a servir también para desarrollar las habilidades que quieran así que yo los animo a que de verdad sí postulen es una experiencia muy bonita como ven aquí eso termina la prórroga el 7 de marzo así que vayan viendo sus requisitos y esos son mis datos por si quieran molestarme para hacerme cualquier pregunta adicional sí y bueno esa era la junta en la que yo protenecí así que daba un poco de nostalgia eso era pre-pandemia así que era muy bonito cuando hacíamos las actividades presenciales y la feria de comités así que era bien chévere todos ahí juntitos así que eso sería todo por mi parte no sé si tienen alguna otra pregunta que hayan pensado por ahí o si necesitan algo más de mi parte pero por mi parte sería todo nos doy muchas gracias bueno excelente ponencia Roxana y muchas gracias por eso por eso es tu primera ponencia bueno chicos avisarles y hacerles recordar que como dijo Roxana aperturamos el deadline hasta el 7 de marzo y anímense en este increíble proyecto que es el base review chicos chicos